Bueno, la gente puede venir, comprar los alimentos que el banco recomienda, que son no perecederos, que refuerzan un valor nutricional, luego los voluntarios lo clasifican y desde mañana mismo se empiezan a distribuir en la red que el propio banco tiene, cotidiano, el banco de alimentos trabaja con un montón de comedores, instituciones sociales de la ciudad, entonces inmediatamente mañana vamos a tener el producto. Estamos con así el empeño en batir el récord del año pasado, así que ojalá se lo ve. Lleva en un momento justo, ideal, me parece que hemos tenido un año complicado en lo económico y va a ser bienvenido para mucha gente. Bueno, es una de las prioridades de la Argentina, lamentablemente, pero es una de las prioridades de la Argentina. Vamos a trabajar también con el Consejo en ese sentido y esperamos también poder incorporar las iniciativas que se estén planteando a nivel nacional en el tema nutricional y aportarle las nuestras. Estamos también en algún trabajo con el banco pensando en algunas cuestiones entre la universidad, el banco de alimentos y el municipio pensando en la cuestión nutricional de nuestros chicos, que es no solo la alimentación, sino el valor nutricional. Así que va a ser una de las acciones que queremos poner en marcha más rápido. Intendente, cambiando lo de tema, ¿qué posición va a tomar el municipio respecto de la resolución judicial de sanciones más fuertes y controles en Pichincha en la noche, Rosarín? Nosotros veníamos elaborando un esquema que lo vamos a aprobar el fin de semana. Yo estoy convencido de que acá no sirve ningún anuncio espectacular. Hay que modificar la intervención con un esquema más unificado de los cuerpos de control. Hoy, en el día de hoy, vamos a estar reunidos con funcionarios del municipio, con tanto los comerciantes como los vecinos. Vamos a implementar desde esta noche ese esquema. Vamos a evaluarlo nosotros, comerciantes y vecinos, lunes o martes. Y la semana que viene, en función de esos resultados, vamos a consolidar un accionar en lo que en el verano son lugares de mucha concentración masiva nocturna. Todo lo que es la costanera y Pichincha. Necesitamos, además del accionar del Estado, que es la primera parte, que la vamos a poner, charlar con los vecinos. Pero fundamentalmente con quienes van a esos bares, el tema del respeto. Muchos de los problemas, me animo a decirte que gran parte de los problemas, si encontramos una forma de convivir con respeto y con el Estado presente, por supuesto, lo vamos a resolver, mejorarlo. ¿Y estos temas del presupuesto? ¿Llegarán unos días al Consejo Municipal? ¿Hay algún lineamiento ya o está casi listo, supongo? Sí, lo vamos a presentar durante la semana que viene, probablemente en los primeros días. Estamos trabajando en eso porque también, ustedes saben que ayer se habilitó la sesión de estabilidad del Congreso de la Acción pensando en una normativa de emergencia. Estamos viendo también si podemos conocer parte del contenido porque quizás uno pueda alinear. Vamos a comunicar también con la provincia en relación a las leyes que puedan enviarse. Pero sí, lo vamos a presentar, obviamente vamos a hacer una presentación pública. Todos saben que vamos a hacerlo en un contexto de mucha dificultad financiera y también muy conscientes de que hay cuestiones a solucionar en forma inmediata y hay otras que nos van a llevar más tiempo.